¡Ale tiro y no se agacha! ¡No te pongo para andar! ¡No te pongo para andar! ¡Ale tiro y no se agacha! It's hard to catch it When you roll it, I can't control it And when you drop it, girl, I cannot take it Sweat is dripping all over you Like a girl in my dreams The way you let the beat take over you Ya le tiro y no santa I don't care if the whole place burned out Ya le tiro y no santa Ya le tiro y no santa Ya le tiro y no santa Ya le tiro y no santa